El título del acuerdo es Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica porque de allí se deriva la primera gran violación por parte de la República Cooperativa de Guyana que ha pretendido transformar su respeto por la legalidad debida y obligada en este acuerdo y ha acudido a la Corte Internacional de Justicia para evadir sus obligaciones y traer al presente una situación ampliamente superada como es el laudo arbitral de 1899 Esto fue superado, el laudo nulo e írrito que fue gestado, como bien sabe nuestro pueblo a través de maniobras fraudulentas para arrebatar el territorio a Venezuela y brindar todas las riquezas de nuestro país ponerlo al servicio de los grandes imperios decadentes Bueno, justamente ese laudo arbitral pretendió validar el despojo, el arrebato y es un laudo fraudulento La Iguana.tv La verdad hecha tendencia